Amén. Y eso realmente pues, ya lo dije, que no tiene a Cristo, pues tiene al otro. Amén. Ah, déjame ver, parece que también es el 22, déjame ver. El versículo 22 dice, ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En el capítulo 1 de Juan, déjame ver, déjame ver. En el capítulo 3, perdón. Capítulo 4 de Primera de Juan, en este libro de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Desde el 2. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En aquel tiempo, hace dos mil años, que el amado Juan escribió esta carta, ¿verdad? Dice, ahora ya está en el mundo, porque ya había anticristos, anticristianos. Incluso creían que un anticristo, creían ellos que en el tiempo de Nerón, que Nerón era él. El de ese anticristo iba a gobernar el mundo. Bueno, lo gobernaban en ese tiempo y se hacía llamar Dios él. Entonces podemos ver que realmente esos anticristianos ya existían. Segunda de Juan, capítulo 1. Vamos a segunda de Juan, capítulo 1. Y el versículo... Capítulo 1, versículo 7 dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis cargadón completo. ¿Cómo? Pegados en Jesucristo. Y tengan mucho cuidado con esto que les voy a leer. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, es decir, tiene al Padre y al Hijo. ¿Y por qué? Conocemos personas nosotros, conocemos personas que se fueron a... Se hicieron de la doctrina musulmana. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Musulmanes? Los del Corán. Los del Corán. Entonces, esos ya están perdidos. Se satisfaron por completo. ¿Verdad? Otros se salen y no se van a ninguna doctrina, simplemente se van al mundo. ¿Verdad? Entonces también se safaron ellos de esto y ya... Es algo difícil. Por eso aquí dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, o sea, de Jesucristo, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido. Porque si tú le dices bienvenido a ese testigo de Jehová que te va a tocar la puerta, participas de sus malas obras. Porque ellos no creen en Jesucristo. Ya andan predicándolo. Pero no creen que es el Hijo de Dios. Que Dios manifestó en carne. Los mormones, pues igualmente. Miren, predican mucho de eso, pero están más errados. Si no vamos a hablar de quién está errado y quién no, porque de rato vamos a entrar en ese tema. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros que estamos cercas, ya muy cercas de algo que me será no solamente los cielos, sino también la tierra. ¿Verdad, hermanos? Sí, aunque muchos no digan amén, pero ya estamos muy cercas de eso. Gloria a Dios. Si no sabemos, pues les repito el día ni la hora. Se los voy a repetir de vuelta. El versículo que le dimos al inicio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. El que no lee, dependerá siempre de lo que le digan. Y el cristiano que no lee, a todo le creerá y a todo le dirá amén. Necesitamos leer. ¿Amén, hermanos? Amén. Aunque sea el más elocuente predicador y tenga una media iglesia de cinco mil personas, usted tiene que leer la Biblia. Amén. Me dio mucho coraje cuando ese predicador sacó un dólar. Ya se lo dijeron a los hermanos. Y traía varios porque se alistó. Qué tremendo. Traía muchos dólares. Y sacó un dólar. Dijo, este dólar, lo ven, está ungido. Está ungido por Dios. ¿Quién lo quiere? No, cada quien que lo quiera me va a dar un billete de cien dólares. ¿Por qué este dólar vale más que el billete que usted me va a dar? ¿Qué le parece? Muchos engañadores han salido por el mundo. Muchos engañadores. Gloria a Dios. En el capítulo cuatro de Apocalipsis, hermanos, la iglesia se va. Miré una puerta abierta y una voz como de trompeta hablando conmigo. Sube acá. Eso tipifica la iglesia. En el capítulo cuatro, la iglesia se va. En el capítulo cinco vemos al Señor sentado sobre un trono. Y en el capítulo seis, entran los juicios de Dios sobre la tierra. Entra el periodo de la gran tribulación. En el capítulo seis. En el versículo dos, dice que miré un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue a dar una corona y salió venciendo y para vencer. Capítulo seis de Apocalipsis, versículo dos. Y se abren los sellos. Sale el caballo vermelho, sale el caballo negro. El caballo negro, amén, representa, aquí lo vamos a ver. Cuando abrió el tercer sello, vamos a ver aquí, déjeme, no quiero perderme. Cuando abrió el segundo sello, oí la voz viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo vermelho, al que lo montaba, le fue dado poder de quitar la paz sobre la tierra y que se matasen unos a otros. Y hay un versículo espectacular, en mis días, pero un amplio, espectacular. Amén, que está en nueve seis, se me viene a la memoria. Dice en Apocalipsis nueve seis. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer viviente que decía, ven y mira. Y mire, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz, en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañense el aceite en el vino. Aquí está hablando de la hambruna que va a venir en ese tiempo, en ese periodo de la gran tribulación. ¿Cómo irá a hacer? ¿Quién sabe? Yo sé que va a haber muchos walmars abiertos. Yo lo sé. Pero no sé de qué otra manera se va a manifestar esa gran hambruna. Escapemos ahora, hermanos. Amén. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, o sea, el sepulcro le seguía, porque iban todos para allá. Hay un versículo que dice que mató, que la sangre llegó hasta los frenos de los caballos de tanta muerte que hubo. No lo tengo en la mente ahorita, pero aquí en Apocalipsis lo dice. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban a una gran voz diciendo, hasta cuándo Señor, santo y verdadero, los juzgas, y vendan nuestra sangre de los que moran en la tierra. Ya desesperados los muertos en el Señor. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos que también habían de ser muertos, como ellos. Muchos dicen que somos la iglesia, que todavía va a haber persecución antes del rapto. Otros dicen que son de los que ya están en la tribulación, y van a ser muertos por causa de la bestia. Ahí no entro yo. Amén. Eso usted, júzguelo. Yo voy a leer de vuelta. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos. Y sus hermanos que también habían de ser muertos, como ellos. Dicen, usted sabe que ahora en la actualidad, hermanos, muchos han sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Pues eso se está cumpliendo. Amén. Y se sigue muriendo mucha gente. ¿Y qué sabe cuánta más se irá a morir? No sabemos. Y si el Señor está a la subvenida, y entra un poquito la persecución, no sabemos. Anoche también debatimos un poco ese asunto. Algunos decían que, pues, que sí va a haber algo de persecución, y yo saqué otra escritura. También, nosotros somos la novia del Cordero. La desposada del Cordero. La comprometida del Cordero. ¿Verdad? Y uno lo que más anhela, uno como esposo, es que se llegue ese día de la boda. ¿Verdad que sí? Y uno cuida, todo eso lo cuida. ¿Verdad? Entonces, yo decía, ¿cómo el Señor va a derramar su ira sobre su novia, sobre su prometida, o sobre su esposa? Llámenle como usted le llame. ¿A ver? Entonces, no sabemos, puede que sí, puede que no. Hay una escritura, la vamos a ver, a ver si llego con ella. A ver si llego con ella. Déjeme ver. A ver si. Si no, me va a disculpar. Porque no quiero perderme de esto. Déjeme ver. A lo mejor no la encuentro, gloria a Dios. Pero se me vino, se me vino la mentira escritura. Disculpe que me estoy mojando el dedo. No es no ético que uno se, no es ético que uno se moje el dedo, arriba del púlpico. Gloria a Dios. No, no lo tengo, hermanos. No lo tengo. Estábamos aquí en el versículo, el capítulo 4, versículo 4. Gloria a Dios. Versículo 5. No, no estábamos, estábamos acá en el 6. En el 6. 6.11. 6.11, sí. El versículo 12 dice, Miré cuando se arruinó este sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se borrió toda como sangre. Esto va a ser ya en esos tiempos, amén, proféticos. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se arruinó como un pergamino que se enrolla y todo muerto y toda henda se renovó de su lugar. Eso no lo hemos visto. Eso no lo hemos visto todavía en vivo y a todo color. Dice, y los reyes de la tierra, esto es al final. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. O sea, todos los poderosos que se jactan de tener mucho poder, mucho dinero, mucha autoridad, aquí van a llorar. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su vida ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? En ese tiempo, hermanos, puede haber arrepentimiento para ellos, pero no se van a arrepentir. Se van a querer, es mejor esconder de la ira del cordero. Demasiado tarde. Es mejor escondernos ahora, ¿verdad que sí? Escondiditos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Déjeme ver aquí. No voy a ir todo porque no avanzo. Todo esto no avanzo. No voy aquí. Estábamos en el capítulo 13 de la bestia. Gloria a Dios. Quiero que usted haga esto. En el capítulo 14 de Apocalipsis. Si usted quiere confirmar, busque por ahí una información para corroborar. Por eso yo le digo, el que lea, entienda. Usted tiene que leer. Informarse. Para saber si lo que enseñamos, lo que enseño compite con lo que usted estudió. Aunque hay muchas discrepanzas en cuanto a eso. En el capítulo 14 de Apocalipsis, hermanos, dice, después de ir aquí, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él, 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y vi una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido delante de un trueno. Y la voz que hubiera como de aspistas que tocaban sus arpas. Y cataban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios. Estamos hablando de la gran tribulación aquí. Y para el cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos 144.000 son 12.000 sellados de cada tribu de Israel. No son los 104.000 sellados de los testigos de Jehová, ¿eh? Eso es lo que dice. De cada tribu. Y estos van a predicar la palabra. En el tiempo de la gran tribulación. Gloria a Dios. Déjenme ver. En el capítulo 14. En el capítulo 14, versículo 9, dice. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y aquí vamos a parar un poquito. Si alguno adora a la bestia. Es que en ese tiempo de la gran tribulación, la mayoría de la gente le va a adorar. Incluso en los inicios de los tres años y medio, el pueblo judío también lo va a hacer. En los inicios. Porque ya cuando él se quiera sentar en el trono, van a descubrir que era un mentiroso. Y va a decir, no. Entonces ya es donde viene, donde arrece a la peor persecución que no ha habido de que existe el mundo, cuando existe vida en el mundo. Después de tres años y medio, cuando entran al periodo de los otros tres años y medio, viene una persecución que olvídese. Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también verá del vino de la ira de Dios. Yo no sé quién le va a escapar de eso, no sé. Ni me imagino, usted también, ni sabemos ni cómo ir a hacer. Uno alucina cosas aquí a la luz de la palabra, ir a hacer así, asá, pero realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros, donde estemos, ya no habrá llanto ni dolor. Se acabó el bill de la renta, el bill de la luz, el bill del carro, se acabó los hospitales, se acabaron las cárceles, se acabaron los manicomios. Viviremos una vida felices y contentos. Por eso ahora, hermano, ahora, sí, necesitamos desforzarnos. No tomar las cosas de Dios y de andar. ¡Ay, pues quién sabe! ¡Ay! Lea y oiga. Tenemos que leer la Biblia, gloria a Dios. Esto que estamos viendo ahora no es comparable con esto. En el versículo 8 del capítulo 16, dice, El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y no se arrepintieron, fíjese. Fíjese nomás que no se arrepintieron. Y mire lo que dice. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué hubiera pasado si es lo contrario? Señor, perdóname, me arrepiento, perdóname, perdóname, Señor. Y no dice que uno solo, multitud, dice, y blasfemaron. Al que tenía el poder de haber pagado ese calor y no lo hicieron. Porque ya la gente está ya totalmente endemoniada. Blasfemaron el nombre de Dios. Que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Esto es noticia en el mundo, ¿eh? Si ustedes ven las noticias, esto es noticia. ¿Verdad? En el capítulo 16 de Pocamil, versículo 12, dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Sabemos que God y Magog representa, Rusia representa God y Magog, sabemos eso. Los reyes del oriente son los chinos. ¿Usted sabe eso, verdad que sí? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ganar. Esta fue mi impresión aquí, hermano Enrique, porque aquí está hablando de tres personajes, pero uno solo. Aquí está la trinidad diabólica. Muchos le llaman la trinidad diabólica. Así como nosotros creemos en, no en la trinidad, en la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta es la trinidad diabólica. ¿Dónde estaba? Ya me perdí, hermano. Trece. Pues son espíritus inmundos. Pues son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Dice el Señor, estén listos. Abusados. En el idioma de México, abusados, estén listos. Así yo le traduzco aquí en otra traducción. Le estoy traduciendo en otra traducción. Abusados, hijos míos, estén listos. De aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Los cristianos nos identificamos como hijos de Dios por dentro y por fuera. Amén. Amén. Y aquí tengo una enseñanza yo, ahorita que me acuerde, sobre la santidad y la voy a dar. A ver si puedo dar el martes sobre la santidad. ¿Qué es la santidad? Gloria a Dios. Dice aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Claro es una vergüenza que usted siendo hija de Dios o hijo de Dios ande desvergonzada o desvergonzado en la calle. ¿Verdad que sí? Pues aquí está representando pues, al Dios, Señor Jesucristo o al Dios de este signo. Gloria a Dios. En el capítulo 17, hermanos. Versículo 1 dice, vino entonces, ay Dios mío, ya se fue. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ustedes saben quién es, ¿verdad que sí? ¿No hay visitas? Ustedes saben qué es la iglesia católica, ¿verdad que sí? Que está sentada sobre siete montes. ¿Y Roma dónde está sentada? Sobre siete montes. Dice, con la cual han fornicado todos los gobiernos, todos los presidentes, todos los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una de estas estarratas llenas de nombres, de blasfemia. Que es esta iglesia de la que estoy hablando. Con siete calzas y diez cuernos. Y estaba vestida de púrpura y de escarlata, o sea. Ustedes ven cuando ese personaje anda por todo el mundo, ¿cómo anda con mucha pompa? ¿Cómo anda en el papamóvil y cómo se mueve en un avión muy sofisticado? Con todos los radares habidos y por haber. Que es como el de presidente de Estados Unidos y como el de Rusia. Que son aviones que no se pueden derribar tan fácilmente. Así se viste esta mujer. De piedras preciosas y de perlas que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un hombre escrito un misterio. Para nosotros ya no es un misterio. Babilonia la grande. La madre de las rameras. Y de las abominaciones de la tierra. Vía a la mujer, a esta misma mujer, hebrea de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada en gran manera. Pero bueno, el Papa que ahora está sentado allá donde le platiqué, pidió perdón. Porque sacó los archivos y ahí están todas las abominaciones que hizo la iglesia católica años atrás. A toda la gente que la Inquisición mató. Ellos eran la Inquisición. Y pidió perdón. Mentiroso. Hijo del diablo. Padre de mentira. Cuando la iglesia sea levantada, ese mismo Papa va a hacer lo mismo con la gente que se quede. Por si usted no lo sabía. Ese que está pidiendo perdón. Cualquier Papa que quede, sea él o sea otro. Cuando la iglesia sea levantada, se va a venir el diablo manifestado, ya está en persona. Y va a hacer cosas que hay, hay, hay. Vámonos hermano, mejor. Please. Amén. Escapemos. Amén. Como Gacela. Amén. Porque el gran día se hubiera llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Gloria a Dios. El versículo 8. La bestia que has visto, del capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo o ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y no sé qué es, que no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la ramera. Ahorita voy a llegar allí, pero quiero seguir leyendo. Versículo 14. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están en él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez pueblos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Estas son diez naciones, hermano, que se van a ir contra la ramera y no van a destruir a lo que es el anticristo o la bestia, van a destruir la iglesia en Roma. Recuerde que el país de Roma es Italia, pero en Italia está Roma. Roma es un estado dentro de ese país. Italia es otro país, pero Roma es un estado. Y en ese estado, pues hacen lo que les da gana. Ahí está el papa. Estos reyes van a destruir, nada más se van a llevar hasta de pilón a todo el país de Italia, pero van a destruir todo lo que es el Vaticano, lo van a deshacer. Bueno, en el 16, y los diez pueblos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso cualquier dudito se lo puede, usted pregunte y se lo puede decir. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí va el bueno. La mujer que has visto, de la que Él nos está hablando, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Sabe cómo se llama esa gran ciudad? Roma. Me falta mucho. Aleluya. Su nombre, hermano. Gloria. Si le sigo, no le predico después. Póngase bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre, hermano. Denle un aplauso al que vive. Gloria a Dios. Estamos listos para ir con el Señor. Y si no, ahí estás, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se van a estar muy rápido. Gloria a Jesús. Yo tomo un poquito de tiempo y saludo a su hermano, hermano. Venían después. Salúdenlos. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Gracias. 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 Gracias.